Tema ya para que Josibel no tenga tanta presión. Es que está pretty lo que viene, está pretty, ¿verdad? Ajá, está bien bueno y está como de carnaval y eso. ¿Por qué? Porque mañana van a grabar el video de Samy Sandra Sandoval de Como Gozo, pero hoy tenemos esto, un adelantito de cómo suena. ¡Temos el tema! Panita, ahí viene a qué. Tenemos la canción completa, Como Gozo, de Samy Sandra Sandoval, el tema oficial de carnaval. Vamos a escucharla. Sufre porque siempre soy feliz. Van criticando y señalando, a mí me vale, yo me voy a divertir. ¡Como gozo! Bueno, más bien le decimos cómo gozar gracias a los patrones de la cumbia. ¡Soo! Saludos a mis amigos del Purgatorio. Quiero invitarlos a que nos acompañen este viernes 8 a grabar nuestro video de carnaval del tema ¿Cómo gozo? Eso va a ser en Parita, en la plaza de Parita, cerca de ahí mismo la iglesia y todo. Vamos a tener culecos, reinas invitadas, sorpresas. Bueno, eso va a ser todo un carnaval, esa filmación del video. Así que los esperamos en Parita este viernes 8. De hecho, ahí vamos a estar, vamos a enviar las cámaras, vamos a estar ahí para recoger todo lo que haya, si se presentan las reinas, que si se van, que si una se queda, que si, yo no sé lo que va a pasar. Si se forma la demencia. Y va a estar Gisela, por supuesto, ¿tú vas a ir? Yo voy para allá, Cañón, también. No vas a ir, ¿no? Ya yo hablé con la productora, ya veo que yo voy. Este manda que se cola, este manda que se cola en ese carro, voy para allá. Porque no puedes ir. Yo veo la demencia, la cizaña, la fricción que se da forma allá. La fricción. Mira, mira, mira cómo Sammy y Sandra han trabajado en esta súper canción. ¿Cómo vamos a cancelar esos carnavales, señores? Si tienes razón, eso sería una injusticia. Ah, claro. Voy a hacerle eso, miren el videazo que van a crear con toda la gente. Y ya le mandaron el vestuario a Sandra. Sí, ya te mandaron a hablar. ¿Cómo es el vestuario que le mandaron? Dicen que es contrastante. Viendo de brillo y esplendor. Ariel, creo que Ariel es uno de los que va en el grillo con la reina. Ah, con razón, el teatro tan apurado para allá. Ya, pues me descubrieron. Porque te guardaron el de Willy Wonka. El de Willy Wonka. El de Willy Wonka, espérate, espérate. Quiero decir una cosa. Hoy vimos en la... ¿Tuviste eso? Tenía que sacar. Eso hay que decirlo porque quiero decirle a la reina Willy Wonka. Ah, sí le gusta Willy Wonka. Que no sé cuál es la reina Willy Wonka. Llamas, llamas, llamas. La reina Willy Wonka, disculpa lo que yo opiné sobre tu vestido ese día. Porque es que no está esto de lado. No vieron el lado. Se vio un perito de lado. Oye, buena vaina, mami. Pero bueno, eso era todo lo que quería decir. Misma Afrodita. Ay, nada. Oye, está. Que se ponga. Buena Willy Wonka. En este programa hay demasiada testosterona ahora. Así que...